De rodillas En tu vida no más llueve de ser De rodillas vendrás a pedirme Que te tomen mis brazos de nuevo De rodillas vendrás a decirme Que ya no puedes vivir sin mi amor Yo te juro que cuando tú vuelvas Te daré mi cariño de nuevo Aunque sé que aunque trate de hacerlo Sin que el orgullo nunca podré De rodillas vendrás a pedirme Que te tomen mis brazos de nuevo De rodillas vendrás a decirme Que ya no puedes vivir sin mi amor Yo te juro que cuando tú vuelvas Te daré mi cariño de nuevo Porque sé que aunque trate de hacerlo Sin que el orgullo nunca podré 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 El lugar está cerrado Ni la luz se ha apagado Y allá en un rincón sentado Yo era un hombre con dolor No quisiéramos tanto Ni en la calle quiero echarlo Porque sé que está sufriendo Casi ahogado de dolor Como soy el cantinero Su problema me ha contado La mujer que era su esposa Su vida se terminó Le dejó una carta escrita Donde con dolor le explica Lo mucho que ella sufría Por su eterna enfermedad En su carta le contaba Lo mucho que lo quería Y en silencio ella sufría Por no molestarlo a él Y una cosa le pedía Es que el orgullo fuera a llorarla Y que nunca se olvidara De su tumba por favor Como soy el cantinero Ya tengo que retirarme Y a mi amigo ha de llevarme Casi muerto de dolor Era el tiempo de curarle Sus heridas poco a poco Y a la muerte ha de seguirla Eso solo sabe Dios Otra cosa le encargaba Es que nunca se olvidara De llevarle flores frescas En memoria de los dos Por favor O sea, mi amor Y a mi amor O sea, mi amor